Aunque el tiempo te deje heridas, en mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarlas Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor, mi corazón no se da por vencido Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar Hasta el final de mis días, yo juro que te voy a amar, siempre te amaré Hasta el final Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a cuidar, nadie te va a cuidar, nadie te va a lastimar Nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a cuidar Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar, hasta el final Ninguno piensa que voy a amar hasta el final.